¿Dónde vas cuando necesitas saber algo? ¿Qué pasó, Puerto? ¿Necesitas un dentista? ¿Qué pasó, Puerto? ¿Dónde están los mejores restaurantes? ¿Qué pasó, Puerto? ¿Necesitas un veterinario? ¿Qué pasó, Puerto? ¿A dónde vas cuando estás en Puerto Viejo? ¡Es correcto! ¿Qué pasó, Puerto? ¿Qué pasó, Puerto? Un directorio local con alcance internacional. Regístrese hoy para incluir su empresa en nuestro directorio en línea. Gracias por ver el video.